Bueno, buenas tardes. Yo creo que tenías la actividad que organizamos este equipo de socios del equipo local, Deseo Cantabria, que tenemos una serie de charlas pajareras, como las llamamos, de, pues eso, a la gente que nos engañan para que venga a contarnos a que damos envidia de sus viajes. Y aquí Antonio es una persona que viaja bastante. ¿Qué viajo? Viaja y además colabora mucho con nosotros. Así que, entre otras cosas. Ya hemos puesto aquí el micro y, nada, nos va a hablar del viaje que ha hecho a Ghana, ¿verdad? Sí, bueno, es un viaje que hicimos en Ghana antes de la pandemia, en el 2019. Lo realizamos Javier Portillo, Juanma Domínguez y yo, Antonio Sanz. Bueno, elegimos un lugar después de haber estado en el año anterior en Senegal y pensamos que Ghana podía ser un país interesante, ¿no?, en el aspecto ornitológico y más o menos estaba en aquella época tranquilo y decidimos preparar el viaje pues de la siguiente manera, ¿no? buscando reportes de viajes que habían realizado otra gente pues seleccionamos dos o tres guías ornitólogos que nos pudieran hacer el servicio de guías en el país y prestarnos la infraestructura que tuvieran para realizarlo, ¿no? Al final elegimos a Calu Basi y bueno, resultó una persona bastante informada y bastante puesta en el tema de los lugares donde ver aves y la guardería de los tíos con lo cual pues ibas con cierta seguridad de ver las aves que en ese momento se podrían ver, ¿no? Pues ellos tienen contacto con toda la red de guías y de los guardaparques de lo que se está viendo en el momento y demás bueno, visto ya que teníamos seleccionado un par de guías pues luego el otro tema era las fechas en que queríamos ir que fue en Semana Santa Gana es una república que está en el Golfo de Guinea a ver, lo voy a ir leyendo porque la memoria ya me falla mucho está situado en el Golfo de Guinea en el Golfo de Guinea y entre los países al oeste de Costa de Marfil al este de Togo y al norte de Burkina Faso como podéis ver ahí en el mapa bueno el vuelo lo realizamos desde Madrid a Áster y a Áster con KLM y de Áster a Acre fue el mejor tardamos bastante a la hora de decidirnos por el tema del vuelo y cada vez que mirabas de semana en semana pues iban subiendo bastante dinero y al final la opción fue bajar a Madrid y volar con KLM nos salió el vuelo aproximadamente 500 euros cada uno y de vuelta bueno los países que visitamos fueron la reserva de Seijil Parque Nacional de Cancún Reserva Forestal de Bosa Bepo donde está Cocor Caster ese famoso de ave tan rara Reserva Forestal de Boviri Parque Nacional Molle Reserva Forestal de Río Opro Reserva Forestal de Sierra Teguá bueno estos son los hoteles por si a alguno le interesa el guía el contacto del guía y los días que estuvimos que fueron del 18 al 28 de abril del 2019 para entrar en el país te exigen visado que se puede sacar en la embajada de Gana en Madrid también se puede sacar telemáticamente pero no parecía muy fiable el servicio telemático y demás también te piden vacunas de sanitarias es conveniente acercarse a sanidad exterior en cada de cada comunidad autónoma o provincia donde uno resida es la mejor manera de ver las vacunas que son necesarias en cada momento y demás bueno como referencia utilizamos este libro de las aves del oeste de África está bastante completo y no solamente vienen las de las de Gana sino de toda la zona oeste viene Senegal Gambia y todos los países de la zona del Golfo de Guinea y demás con lo cual resulta bastante interesante y está bastante actualizado bueno el primer sitio que fuimos a visitar fue la reserva de Seijil que son zonas de pastos de sabinas y colinas rocosas en las llanuras de Acra está enclavada en lo que se conoce como Gati Dahomei un área de clima seco que rompe la continuidad de los bosques húmedos costeros en el oeste de África los de la región de las guineas la zona tropical bueno geográficamente Gana está formada por una llanura poco elevada que se extiende por gran parte de la superficie del país el resto del territorio se despliega sobre una extensa cuenca del río Volta igual en una página anterior lo podéis ver mejor en el mapa no tiene puntero esto ah vale sí bueno pues toda esta sería la zona de llanura más o menos voy a crear todo esto por aquí y esta es la zona más del oeste más boscosa que son el bosque tropical de guinea que se llama toda esta zona que va hasta a la zona de guinea bueno Gana tiene una bueno se han censado unos 416 mamíferos unos 107 reptiles 269 especies de anfibios y 917 especies de aves en lo que es Gana en todo el territorio de Gana el clima es monzónico con una estación seca en invierno y una estación lluviosa en verano esto va la estación seca de octubre a marzo y la estación lluviosa va de abril a septiembre bueno bueno esto es la zona de que decíamos de 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 colinas y y sabana árida que ahora en esta época estaba bastante seca y se dejaban ver bastantes aves es una reserva donde había había de la zona de los asantis o tal que había poblados primitivos que ya estaban la mayoría desocupados y dedicaban como una reserva para recuperar especies que había habido por la zona y que habían desaparecido bueno ahí ya ves típicas de esas zonas de de sabana de que dan continuidad de Sahel hasta la costa de Guinea son papiones multitud de especies de mariposas en general vimos muchas mariposas durante el viaje en todas las zonas bueno decir que en en Gana hay más de 800 especies de mariposas y hay lugares que concentran más de aproximadamente 500 especies las aves se veían relativamente bien y eran bastante variadas depende del hábitat que en que estés estuviéramos abejarucos vimos unas cuantas especies en estas zonas era relativamente fácil observarlas y poderlas fotografiar con cierta facilidad bueno aquí estamos en una de las colinas donde había una cueva donde se concentraban cientos de morciélagos ahí o en zonas donde había humedad pues había paviferías señalesas en los alrededores si son de ventinegro como marantas bueno mariposas bueno bueno en total vimos como más de 250 especies si no mal recuerdo fueron 273 o así el total de especies que vimos igual bueno de unas zonas a otras pues había poblados y bastante bullicio en las calles ahí debían de estar de fiesta con un azanco fuimos a una zona de embalse y bueno pues ahí vimos unas cuantas especies la jacana africana el tordino tordo girrojo el jaruco negro los guías ya se saben más o menos las zonas donde hay especies así claves que ya te llevan prácticamente al sitio y bueno si no las ves en un cuarto de hora o así es que no andan ya por la zona o se han movido a otros lugares y demás si no igual a la vuelta los vuelves a vuelves puedes tener la ocasión de volverlos a observar aunque siempre tienen sitios alternativos donde poderlas ver todos los guías te dicen que puedes ver igual hasta 700 especies lo cual es bastante difícil que ocurra pero bueno son lugares que por la gran abundancia de aves y especies que hay es fácil de pasar de 200 especies en un viaje como el que hicimos hay gente que llega igual a 350 400 y pocas recorriéndose todos los ecosistemas y dándose una gran paliza de viaje los que son muy frikis pues seguramente luego lo bueno de los guías que bueno aquí un poblado de hay muchas casas a lo largo del recorrido cabañas de genscampos sus bananos y sus campos de cultivo y alguna igual algún pequeño rebaño o alguna cabra para orbeñar y sacar leche y tal y bueno es el estilo de vida que tiene esa gente en la zona aquí estamos entrando ya al parque nacional de Cacún en las zonas bordes del bosque y bueno oropéndolas ahí vimos como tres especies distintas o cuclillos este es el macho y esta otra es es la hembra del cuclillo esmeralda son muy bonitos muy bonitos lo que ocurre que bueno observarlos a veces es complicado en condiciones es complicado y fotografiarlo bastante más todavía ahí en el parque nacional de Cacún hay un canopi de acceso a la zona más alta del bosque con una pasarela de más de 350 metros de recorrido que van enlazando unas con otras alrededor del tronco de los grandes árboles hay unas plataformas donde pararte y ponerte a ver lo que se mueve alrededor en la bóveda del bosque en la parte de abajo pues se ven a veces sendas y aves mamíferos es muy difícil poderlos observar es bastante casualidad que te pueda pasar igual algún elefante o algún mamífero o tal o algún mono a lo mejor lejos te pasa y otras aves se ven a veces a bastante distancia otras veces cerca pero hay que echarle tiempo y demás ahí llegamos a primera hora de la mañana cuando apenas había gente y bueno gracias a los contactos que los guías suelen tener con la guardería del parque y demás pues bueno pasas sin problemas de si llevas cámara si tienes que estar tiempo limitado y demás yendo con guía te facilita todas estas cosas que si no van a de huello al turista a sangrarle todo lo que puede en fin y bueno ahí estuvimos pues desde primera hora de la mañana pues igual hasta las 3 de la tarde de primera hora bueno quiero decir que a las 6 de la mañana ya estábamos en ruta ¿no? de para ir a a ver aves luego a media mañana ya hacía bastante calor y demás son las pasarelas que unen la zona de Orgórea igual ahí estaríamos a 30 metros del suelo o una cosa así se veía bastante profundo el fondo había me sorprendió un grupo de ingleses una familia inglesa que iba en chanclas y pantalón corto camiseta de tirantes y tal estos les van a poner los mosquitos bien porque hombre no es que hubiera muchos muchos pero bueno si si se dejaban ver de vez en cuando y te tenías que esquivarlos en cierta medida porque algunos eran bastante de tamaño considerable gracias a estar ahí en altura pues puedes ver aves que de otra manera difícilmente más o menos los tienes a la altura y bien luego aquí ya regresamos al al alojamiento donde estuvimos para ir a la zona del parque nacional de Cacún y ahí estuve unos dos o tres noches y nos movíamos alrededor dentro del parque de Cacún como en zonas limitrofes para que eran zonas buenas de observación de aves este sitio tenía un estanque un gran estanque y donde había cocodrilos había estaban criando tejedores los tejedores de distintas especies y bueno estaban bastante confiados las aves las más desconfiadas se iban a zonas más lejanas de lo que era una senda que bordeaba toda la laguna del estanque este estaba más o menos natural criaban también los cormoranes africanos ahí estaban ahora criando en esa época cuando estuvimos en abril a la derecha veis una garcilla bollera en el ángulo inferior de derecho también estaban por allí criando había bastantes había garza imperial garza real también por allí garcilla cangrejera se dejaban ver y luego por las estancias por había arbolado tipo acacias y demás y también había aves esto una noche una una tarde noche que volvimos ya en una zona de unas naves abandonadas o no no sé en un camino estaba había un chotacabra un par de ellos por la zona curioso las acrobacias para comer las semillas de la gramínea como se se ponen cabeza abajo se pinzan ahí en las en los tallos y y bueno ahí aguantan es el famoso milano negro arásito que tiene el pico completamente amarillo a diferencia al que vemos aquí todas las primaveras este no es migrante es más bien sedentario reptiles bueno vimos algunos algunos que otros bueno este era bastante común en en todas las zonas así de de roqueos y cerca de cerca de los alojamientos el vencejo baboat muy bueno comoro vimos unas cuantas especies de hirúndidos y de el vencejo este es muy común se oía bastante este en algunos momentos llega a ser plaga de de langostas de forma plagas entonces la zona de bobiri fuimos tanto a la ida para ir desde comasi hasta que está en mitad del país más o menos lo importante de comunicación queda cerca de la segunda población más importante de Ghana y bueno está cerca y fuimos tanto cuando subíamos hacia el parque nacional de Mole como luego a la bajada y volver ya de regreso hacia Acra hacia el aeropuerto paramos también ahí o sea que pues aquí igual que se ve aquí en España grupos de golondrinas en los cables pues ahí se ve distintas de golondrina de Guinea y distintos hilos hilos luego ya uno de las zonas más llamativas que tenemos es la zona del famoso Picatartes que son naves bastante de apariencia extraña son como unas gallinas que eran parecen muy primitivas parece que las han colocado dos auriculares hay unos cascos para para aislarse y es un fuimos ahí esto estaba en la reserva forestal de Bosán Beco Epo y bueno hasta llegar hasta allí bueno es un camino de tierra fuera de la carretera asfaltada de unos cuantos kilómetros a veces en bastante mal estado y cuando llegas al poblado esta reserva pues bueno te facilita guías que te llevan hasta un observatorio que son un par de bancos en frente de una peña acceder hasta ahí pues te lleva como una hora y pico te llevaba a través de la selva oyes muchos sonidos pero a veces en realidad son muy pocas porque me has metido ahí vamos dificilísimo observar aves dentro de las puedes ver pero tampoco te vas a parar a identificar qué especies son aunque vayas con guía porque si no no llegarías al sitio este que es una zona es como un abrigo de roca donde las aves pasan la noche durante el día están fuera de la zona y a la noche van allí a dormir entonces ya digo llegas hasta allí tienes que permanecer en silencio quieto sin moverte y esperar que las aves aparezcan y cuando ya parece que ya no hay luz van a aparecer hostias pues de repente dices anda por ahí va brincando uno porque van a saltitos no van andando van a saltitos y resulta muy curioso como van no temen a la presencia humana bueno estas aves se dieron por desaparecidas ya el siglo pasado y bueno pues afortunadamente en el 2003 localizaron unos ejemplares cuando había estaban haciendo seguramente los ingleses una campaña de anillamiento la vieron de que la especie seguía existiendo ¿no? y además hay dos dos especies de picatartes está el cuello gris que no está en la zona esta y el y el cuello blanco el que hay aquí en Ghana es el cuello blanco y nada más se conocen dos poblaciones en todo el país y además esta es bueno pues una en la que bueno no sé si veríamos entre cinco y siete ejemplares veríamos distintos ¿no? es muy curioso porque esta especie hace el nido parecido como las gondrinas dáuricas ¿no? de barro en el taluz ahí en el abrigo ¿no? la roca ahí es donde crían ellos y pasan la noche ¿no? lo cual es bastante curioso ahí el bicho en ningún momento se veían violentados ni nada estaban ahí como expectantes pero en ningún momento violentados y llegado ya un momento en un un momento ya pues el guía te dice vámonos que ya se ha acabado el espectáculo recoges en silencio y marchas en el bosque ya en la noche ¿no? porque ya se te echa la noche dentro del bosque ¿no? y llegando ya al poblado un cárabo africano empezó a ovular ahí además al llegar nos decían que tenían localizado otros guos y tal que si queríamos verlo y tal pero teníamos el alojamiento tan lejos que lo teníamos como hora y media dos horas y entonces claro si te quedas a ver si si lo ves no lo ves el búho que dicen que que tienen localizado que igual llegas después de otra caminata que era en otra zona y no lo ves pues llegas a las y llegas al alojamiento y al día siguiente teníamos teníamos viaje ya hacia Mole y tal en la zona de donde nos quedábamos en Kumasi ahí estaba esta pareja de de Otillo que era el corteño que son muy simpáticos te miran así como y tal esto es también en Boviri Boviri es una una reserva forestal que a ver lo veo por aquí que es santuario de mariposas se ven más de 400 especies de las casi 900 que se pueden ver en Ghana bueno tener en cuenta que en España según los datos por ahí que hay hay como 226 especies de mariposas el que sea aficionado a mariposas tiene un lugar bueno de ir a y a Ghana nos pareció un país bastante seguro y bueno viendo con gente que lo conoce y demás porque luego la circulación es un caos hay carreteras asfaltadas como luego podremos ver pero hay otras que está lleno de agujeros y cada uno la libra estos agujeros como puede allí se conduce por la izquierda con lo cual a veces no sabes si estás en Europa o estás en Inglaterra porque igual van por la derecha por la izquierda que te adelanta uno de una manera otro de la otra te cruzas no sabes igual vas por medio de coches que te vienen o carromatos o burros o y bueno bien carracas vimos unas cuantas especies son bastante bonitas llamativas estaba un poco despeluchada estaba ahí un poco como mudando un poco igual se había bañado y estaba bajándose los rapaces se veían en cables próximos a las carreteras seguramente para cazar ahí aquel pajarillo despistado y bueno estos son fuera de la carretera principal pues bueno llegas y los poblados ahí todas las calles sin asfaltar o yo suponía uno pero algunos tienen tendidos eléctricos y les llega la luz y otros pues cuando llega la noche ves que que se alumbran con farolillos de aceite o con velas como buenamente puedan y a veces al pie de la carretera pues igual hay alguno alguno que tiene música y algo de luz y tiene cuatro refrescos o tal o un tenderete y allí se concentra un poco la chavalería y la gente hay carreteras asfaltadas que están más o menos bien como aquí en la provincia y bueno hay tramos que están bastante bien como de repente se cortan y puro bache aves llamativas esta era bastante común dentro de lo que cabe y era muy curioso porque como todas estas especies van con mucha cautela y demás cogen una zona un poquito alta para otear lo que o pegar su canto ahí y decir aquí estoy yo la gallineta de la roca una alción los martines pescadores también son los hay hasta muy pequeñitos muy pequeñitos casi como un gorrión y otros que son pero bastante grandes casi como un cuervo el martillo que hay en un arroyo vimos varios un pájaro bastante bastante peculiar mejarucos como dijimos tanto suimangas muy largo rancolín ya estamos en Parque Nacional de Mole donde se ve que los mamíferos los animales sobre todo no parece tener mucho mucho miedo al ser humano aquí estábamos alojados como en un alto donde estaba un campamento de tipo bungalows así de con piscina restaurante y demás que es lo que da servicio el parque antes y bueno tenía un mirador donde donde había un gran una gran laguna donde había cocodrilos y hipopótamos elefantes que iban allí a bañarse estaba muy curioso y bueno y mamíferos como el cobo este bueno que pasa que estoy pasando para otro sobe claro bueno había sotos ahí esto del parque de Cacún uy digo el parque de Mole perdón Cacún es el parque de Mole es una zona de sabana arbustiva así bastante de pastizales y ecosistemas ribereños no no hay muchos accesos al parque y bueno uno de los más más cercanos que dan acceso es en la ciudad de no me vuelve loco de tanta tanta vuelta por la y por otro bueno bueno hay zonas así de arbolado tipo Cacias y demás donde se concentran unas cuantas especies así interesantes algún pícido algún autillo y demás búho estas zonas son tan más despejadas de vegetación que no en la selva y bueno se ven se dejan ver más fácilmente las especies este es un ave bastante grande que raramente levanta el vuelo este es una hembra se va cuando quiere alejarse de uno se va muy dignamente andando y como y en un momento determinado dejar de verla dices no sé dónde se ha ido pero no la veo la vuelvo a tratar de buscar y ya no la encuentro hay especies que se van repitiendo en los distintos sitios porque son especies bastante comunes buitres vimos unos cuantos no en acceso pero sí vimos unas cuantas especies y el antíplope jeroglífico este se movía alrededor de los bungalos donde estábamos alojados aquí en el parque de mole y nada eran relativamente confiados si no te quedabas quietos ellos iban a lo suyo a comer y demás sería porque les daría seguridad estar cerca del ser humano que no no oían los facóqueros estos igual estaban a sus anchas ahí tampoco era muy conveniente acercarse a ellos por si les fastidiaba la siesta y se se molestaban pero bueno en el parque hicimos unas cuantas caminatas andando en algunas de ellas íbamos con un ranger que iba con su fusil y además y una de las cosas que no pudimos fotografiar pero nos pareció muy interesante fue el Chotacabras portaestandarte llegamos al atardecer era una pista un aeródromo y cuando llegamos pues no había nada y dijimos joder que raro no hay nada y de repente al cabo de media hora estuvimos esperando al cabo de media hora llegaron otros todoterrenos con turistas y se pusieron debían ser de la zona porque se pusieron delante donde estaba y dijimos algo habrá cuando vienen así y bueno pues hablando y tal entonces bueno ya hace un tiempo decían que se había prohibido que se encendieran linternas ni que se dispararan con flash fotos a las aves y demás al cabo de un rato aparecieron tres o cuatro chotacabras portaestandartes que es un ave espectacular verla como evoluciona sobre todo por las dos plumas que tiene externas en las primarias que sobresalen y bueno son bueno son como una cosa así bueno como de 40 centímetros calculo yo que tendrían igual igual me equivoco pero era espectacular verlos emocionar en la penumbra y cuando salían un poco a la luz de de la noche por así decir era una cosa flipante el verlos como iban a lo largo del aeródromo iban y volvían como si fueran yo que sé uno de los ultra ligeros de estos bueno carbonero aliblanco hay bastantes especies aquí tenemos un par de elefantes no había muchos elefantes calculan que hay como 900 elefantes me parece la zona que más hay en el país el elefante africano y demás todas estas aves son en el parque nacional de mole este chorlitejo de forbes es una vez que fuimos a buscarle también un atardecer porque parece ser que durante el día está en zonas muy recónditas o muy en zonas de difícil acceso y al atardecer se concentran en una planicia húmeda más o menos y bueno se concentran allí pues para dormir o y pasar la noche parece ser y demás entonces cuando llegamos ya era también atardeciendo había unos cuantos ejemplares no sé si siete nueve ejemplares o una cosa así había y eran bueno bastante bastante confiados muchas de estas fotos están sacadas desde el desde el vehículo que bueno que es un buen hype este es en el campamento de mole allí había un búho ceniciento que cantaba todas las noches las noches pues le hicimos una foto el barbudo sangrante otra oropéndola africana se ve también la oropéndola europea este pájaro bastante curioso nos costó bastante encontrarle y al final apareció cerca de una zona que habíamos parado cerca de la carretera y ya habíamos dado una vuelta no lo habíamos visto y ya casi cuando nos íbamos a ir apareció un grupito de de prionopo creste y blanco fue muy curioso nos dio mucha alegría el poderlos ver fue muy bonita luego culebrera sudaneta hay unas cuantas especies en la zona y demás está sombría también está la europea y tal bueno la forma de de llevar agua a las casas que normalmente lo hacen lo portan las mujeres y los niños esto es un poblado al borde de la carretera ahí estábamos en la época seca y se nota que está todo como se puede apreciar bastante bastante seco ya abandonamos el parque de mole y volvimos a kumbansi y bueno pues habíamos dejado al amigo Juanma que había estado malo cuando se puso malo en kumbansi y desgraciadamente no nos pudo acompañar a mole y tuvo que guardar reposo pilló malaria pero lo curioso la atendieron muy bien en el hospital tuvimos que ir de madrugada y bueno le hicieron la analítica y en principio pensábamos que había sido una insolación porque había días que hacía 40 grados y habíamos ahí estado los días anteriores muy muy expuestos ¿no? y el médico le dijo que cuántos días llevábamos en gana y le dijimos que llevábamos tres cuando se puso malo y le dijo entonces no te puedes haber puesto malo aquí porque el periodo de incubación son más de siete días le preguntaron que dónde había estado y dijo que en la India en enero resulta que había tenido cortada la malaria seguramente desde que fue a la India cogió la malaria en la India la estuvo incubando y se le manifestó en en gana estábamos en abril y nada estuvo bueno guardando reposo y a la vuelta de mole porque no pudo venir con nosotros ya estaba bastante mejor y bueno nos acompañó al bosque de Boviri que es una resorva forestal ya decimos bueno es es muy muy densa hay pocos caminos son pistas así todas de tierra tipo arcillosa y en y en los bordes es donde vas a poder ver aves o vas a poder ver los cientos de mariposas que se ven de distintas especies en el libando en las sales en la arena no es una zona porque es bastante buena para ver también aves no que son escasas como este pajarillo martín pescador al cien castaño que estaría como a 20 metros de altura que es donde parece ser que vive la especie y nidifica come come arañas y come bueno lo que pilla ranitas lo que pilla por ahí arriba o sea que no solamente come peces si veis la foto se ve que está bastante picada hacia arriba y es muy difícil de localizar porque en esta zona ya hay mucha vegetación y cuesta cuesta mucho localizarlos por eso hay que llevar buen guía que conocen los sonidos a las aves donde poderlas localizar a mí me sorprendía porque a veces ibas en zonas bajas de albordes de arroyos y íbamos a ver un ave y decían mira ahí está ahí está y estos jodidos con los que iba lo veían enseguida pero yo me costaba un montón debe ser que veo un poco mal de lejos y hasta que no lo veía no me dejaba el guía y estaba conmigo si aquí se acaba de volar algo he visto pues mira se ha puesto claro pero en la penumbra hay aves que son muy complicadas de ver muy complicadas y bueno y prácticamente todas de las que se vieron pude verlas pero es a veces es complicado observar aves hay que tener mucha ilusión para ir a estos sitios y y gustarle mucho porque o como no te guste acabar desesperado más mariposas porque estamos en bobiri y bueno es un pasote hay allí una estación de la reserva de de las mariposas y ya te digo son 54 kilómetros cuadrados de selva tropical que es práctica y bueno es una maravilla el pasear por allí hay un centro con guardería lo he visto hay también alojamiento que hay hay gente quien se queda allí alojados creo que vendían cervezas lo cual nos vino muy bien en un momento dado poder disfrutar de una buena cerveza y luego ya de ahí de de bobiri ya nos fuimos ya nos íbamos recogiendo ya de vuelta del viaje y bueno este es durante el viaje cruzamos lo que es paralelos a la sierra tegua que bueno hay zonas bastante de deforestación y veías pasando poblados y demás que hay mucha venta de caza de caza de carne salvaje de antílopes y de monos y demás incluso morciélagos que que los venden ¿no? al borde de la carretera a veces son son especies que es ilegal por eso no te das cuenta cuando ibas por el bosque en algunas ocasiones porque íbamos por sendas y íbamos a veces por pistas pero a veces había sendas y nos metíamos por ellas para bordear porque había luego algo pequeño claro o algo y te salía gente igual con una escopeta o con un blandiendo un machete como diciendo hostias macho como ibas con el guía pues ibas un poco más tranquilo ¿no? pero si va uno solo te dices hostias macho aquí te cogen te sacan el machete pues sí, sí pero unos machetes claro para cortar las hierbas o la vegetación que les pudiera molestar y bueno hay bastante caza furtiva y demás y mucha desforestación a veces te daba cosa entrar en poblados y tal y ver grandes trailers con unos troncos de estos de diámetros de 5 o 6 metros de tronco de diámetro unos trailers tremendos bueno es lo que bueno también una cosa que nos llamó mucho la atención bueno en Kumasi estaban haciendo una estación una subestación eléctrica que iba a dar servicio a Burkina Faso y lo estaba haciendo una empresa española de hecho bueno en esta ocasión nos dejaron en un área de servicio y para comer y se fueron nuestro nuestro guía y con el chofer y el vehículo y nos dejaron bueno dentro de una hora y media venimos pasaron dos horas no venían tres horas no venían pues ya agobioso un poco y en esto que llegan un todoterreno con gente blanca y morena y digo joder mira y era empresa española que ahora no me recuerdo de temas eléctricos y digo mira esta digo igual habla español alguno de ellos y digo hombre ¿qué haces por aquí? bueno pues era un chaval de Bilbao que estaba trabajando era ingeniero llevaba ya dos años allí preparándola a su estación que ya digo que iba a dar servicio a Burkina Faso y tenían todavía problemas en terminar el tendido de alta tensión porque todos estos tendidos de alta tensión que desforestaban como 200 metros de ancho de calle bueno pues estaban desforestando todo y entonces claro tenían mucho retraso y decían que aún tardarían en llevarlo te sorprendía dice joder vais a llevar electricidad a Burkina Faso y aquí los pueblos de alrededor o muchos sitios no tienen ni corriente eléctrica era paradójico pero resultaba un poco paradójico el que fuera así pero así era luego deforestadas claro al estar más aclarado en los bordes pues también tenías más ocasión de poder ver ver aves que no metidos dentro de la selva así estaba además que cuando eso cortan a matarrasa luego van saliendo creciendo otras plantas y demás pero bueno es un un corte continuo ¿no? aquí ya estamos en la reserva forestal de la Sierra de Ategua vamos por una senda y demás no no entramos mucho traeríamos como 3 o 4 kilómetros 5 como mucho por una por una pista y luego por sendas así ¿no? había había en cualquier en algún vimos varios acciones martines pescadores así pequeñitos ¿no? pero pequeñitos pequeñitos que al borde de una charca suponemos que comerían los insectos o los renacuejos o lo que tuvieran pero sorprendía porque no había así cerca ningún ningún río ¿no? lo más que había eran charcos al borde de las cunetas de la pista bueno la paloma verde africana muy bonita que suele estar a bastante altitud en las zonas de de bosque entonces en el bosque hay bastante desforestación y también hay mucha caza furtiva aquí el problema que ahora tenía el tema de tegua no sé si lo habíais escuchado ya hace unos cuantos años había era una zona muy que se había descubierto bauxita un mineral muy importante y estaban los chinos habían hecho un convenio que habían comprado los derechos o demás por más de 10.000 millones de dólares entonces claro ahí de una manera directa indirecta están introduciéndose están cambiando los chinos infraestructuras o sea carreteras electrificación etcétera por el tema de recursos naturales la explotación de los recursos al final es un neocolonialismo el que se está imponiendo antes éramos los europeos éramos los malos y ahora entre comillas son los chinos los que está subirtiendo el orden que es lo que está pasando es lo que está sucede en Ucrania y sucede en otros muchos países en uno no nos enteramos más porque nos queda más próximo y en otros más lejano en esta pista pues encontramos a esta víbora de Gabón atropellada si no probablemente no la hubiéramos visto era muy pequeñita no sé tendría 60 80 centímetros era bastante gruesa lo pequeñita que era era bastante gruesa no nos hizo ilusión verla muerta pero nos resultó curioso el luego también pues hay carteles para que no los mate si nosotros los comas a a los los monos y demás a los colobos y demás que hay bastantes especies hay algunas muy escasas felictas pero bueno todo ya está acabando esto de vuelta pues ahí en el alojamiento pues felita semegalesa el abejaruco chico bueno en definitiva las aves no tienen mucho miedo al ser humano suelen guardar la distancia cada una de ellas según su parecer pero bueno está bien y bueno y aquí acaba la charla espero que os haya gustado y bueno y hasta el próximo viaje bueno por lo que se suele comer en estos sitios comes casi siempre lo mismo comes arroz pollo pescado de río o tal huevos o sea comida así muy sí muy básica tampoco es de comerte chuletón y eso carne carne la carne lo normal es pollo y poco más está Javi Portillo que también igual se le ocurre alguna otra cosa o tiene algo más que decir respecto al viaje lo he contado a mi manera y bueno un poco atropellado pero bueno ¿eh? perdón sí al final no lo he contado sí bueno al final el chico este que era español lleva varios años digo no tendrás móvil y tal dice sí digo es que nos ha pasado esto que el guía y llevamos ya tres horas y ya nos da un poco apuro porque es que tenemos todo el equipo fotográfico todo nada más teníamos nada casi lo he puesto y claro dice hombre no suele ser la gente así digo ya pero a ver si les ha pasado algo digo porque es que cuando veníamos veía yo que el conductor iba yo en la parte de adelante al lado del conductor o así iba como bombeando mucho el freno como que no le frenaba que tenía que bombear y iba al coche a veces cuando frenaba quedaba así estrincones así como para adelante y para atrás que no acaba de frenar bien digo igual a este se le ha estropeado la bomba de freno y ya verás digo ojalá que no les haya pasado nada y bueno le llamamos y nada tranquilo esperar ahí que ahora iremos y tal y bueno pasaron cuatro horas y vino él en un taxi y dice no es que hemos llevado el coche al taller y tal y cual y no sé si era un sábado o un día de bueno da lo mismo el día que fuera pero ya y al final lo arreglaron y comentábamos digo esto no es pasa en España y no te dan cita hasta dentro de una semana como como me ha pasado a mí hace poco digo aquí el taller está en cualquier cuneta de la carretera tienen ahí el taller desmontan pieza de una de un coche lo montan el otro reparan sacan lo que sea una bomba de gasolina la limpian la montan desmontan son unos virgueros de cualquier de todo hasta de un tubo de lo que sea te hacen un manguito para lo que haga falta para lo que sea y vinieron y efectivamente luego lo habían traído sí y nada y esa era una de las cosas curiosas y nos decía el español decía podéis haber comprado una tarjeta que no cuestan mucho y tiene servicios si luego para los sitios que van no tienes cobertura también y entonces bueno y eso y de una manera u otra pues luego con el wifi de los hoteles o tal pues te apañas para comunicarte con casa y bueno bien resultó un viaje bastante interesante y muy 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 provechoso de experiencia como tal sí está claro que es otro mundo no no me pareció excesivamente un país sucio en comparación con Ghana que habíamos estado el año anterior a Senegal joder y mira que me decían te vas a confundir te vas a confundir porque si un poco preparándolo decía Gambia o Senegal o que vas a que la charla es de Ghana digo que para el año que viene queremos ir a Gambia entonces ya vas mezclando los sitios donde estuviste donde tal y luego tal con lo cual el libro va a estar bien aprovechado porque también me va a servir para para esa misma zona y demás luego ahí veis que los sellos que tienen bueno son bonitos no se ven muchos sellos aquí de aves en España o tal bueno también son elegidas con lo cual también ves un poco el guía que tuvimos era el muchacho ese de la derecha y nada muy bien muy resuelto yo como podía en inglés en inglés en inglés sí en estos sitios es conveniente pues lo que hablábamos de los guías porque hablan sus lenguas de origen al margen de que puedan manejar el inglés el francés ¿no? o tal por haber tenido haber sido colonias de estos países y tienen se mueven mucho entre ellos en toda la zona del Golfo de Guinea por ahí todos esos países de Nigeria Camerún también hay mucho movimiento están a veces unos casados con otros porque son de la misma etnia o tal se cambian y tal y entonces claro esos las lenguas nativas de allí pues claro muchas zonas del interior del país pues no no hablan inglés ni francés ni nada entonces o vas con un guía o estás perdido y bueno es curioso que también en algunos poblados cuando llegabas fuimos a un poblado donde el Piquitaste es este famoso llevamos un poblado y unos días antes no guardad las botellas no las tiréis y tal digo estos eran reciclados ¿no? claro que hacían reciclado al llegar al pueblo se las daban al poblado a coger agua y tener agua y demás debe ser que las guardan pues para no allí no tienen habrá o no tienen agua corriente ni tampoco muchos de ellos tampoco tendrán depósitos de agua aparte de de que puedan puedan meterse ahí los mosquitos de la malaria o de lo que sea que transmiten la malaria ¿no? y bueno pues en definitiva bien bien sin ningún incidente ni salvo esa esa anécdota que bueno estábamos en un sitio cómodo con lo cual aparte de la inquietud esa de si les pudiera haber pasado a ellos algo porque no pensábamos que nos dejaran tirados sino que pudiera haberles pasado algo ningún problema en el en el camino la gente muy amable son países que que sí que está muy bien me gustó mucho sí como comentaba yo cuando preparo normalmente solemos ir por libre pero a veces en algún país o tienes que buscarte un guía o o ver qué sitios en el plan que vamos nosotros en plan pajarero porque queremos ir a ver aves o naturaleza o demás muchas agencias o demás tienen guías generalistas que te van a llevar a ver el folclore o aquí en el caso de Ghana pues te van a llevar a ver los castillos o fuertes donde los esclavos o danzas tribales como a nosotros eso en principio no nos interesa o mueve en el viaje pues vas buscando algo más específico entonces buscando reportes de viajes pues ahí hay páginas por ahí pues dices viajes en qué fecha quiero ir por ejemplo en marzo o en abril o la que sea miras ahí esas y vas y si no de otras fechas que es lo mismo en el tema de guías vas buscando y vas buscando este guía nos dejó fumar o tal o nos dejaba tirado porque se porque se tenía bronca con la mujer y se iba y no cuando nos dejaba en un high y se iba toda la tarde y no volvía hasta la noche y dónde vas casos de esos también lees y otros pues este tío maravilloso se entiende muy bien es muy afectuoso con los de más guías o tal todos los sitios o las especies o tiene muy buen oído te localiza cuando estuvimos en Senegal un guía hablaba español mejor que algunos de nosotros incluyéndome yo hablaba muy bien además un chaval de carrera universitaria y demás había estado en España se había puesto en el guía ornitólogo a través de unos chavales orcenses de Huesca y demás y había montado su empresilla así de hacer de guías y demás y este tenía un oído y una vista y te daba tu espacio estaba muy bien los buenos guías porque te levantabas antes de desayunar igual el desayuno es a las 7 pero claro a las 5 y media ya es de día ¿qué coño haces ahí en la cama si te has acostado a las 10 de la noche o aunque te hayas acostado más tarde pues te levantas y vas en el entorno del alojamiento que suelen ser zonas o en el campo o demás pues en un amperímetro prudencial pues te das tu vuelta depende del sitio y vas viendo cosas pues me acuerdo del chico este Carlos se llamaba se llama pero bueno este bien y pues estabas por el campamento ¿no? Guasadú junto al río Gambia por cierto y iba él también era muy aficionado porque lo bueno de la gente esta es que suelen ser muy aficionados a las aves no es como decía un generalista no sabe ni lo que ve ahí hay un pájaro pero no me digas que ni en inglés ni en francés ni idea entonces el chaval este te daba tu espacio y si veía algo interesante pues te te hacía un gesto te llamaba la atención te acercabas ahí sacabas un puntero láser que lo tenía muy currado te seguía igual te decía sigue 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 el puntero seguía una rama por ejemplo el tronco